Bienvenido al sitio web de Historias Bíblicas para la Vida Cristiana. Seguramente llegaste aquí buscando un material para estudiar o enseñar la Biblia este año. Bueno, ya lo encontraste. Mi nombre es Billy Sainz, soy autor de este material que está diseñado para el estudio devocional de la Biblia a partir de historias bíblicas y con aplicación a la vida cristiana a través de preguntas inductivas. Durante más de 10 años desarrollé este material y lo compartí en mi congregación. Son más de 220 lecciones agrupadas en 6 series que abordan las historias desde Génesis hasta Hechos de los Apóstoles. Es ideal para la escuela bíblica, para grupos de discipulado o para el estudio devocional individual de la Biblia. Hay dos características que hacen de este material único. Es 100% bíblico ya que como está basado en preguntas no se trata tanto de lo que el autor dice sino de lo que cada uno descubre en la palabra y tiene un enfoque bien latino. Confío en que será de bendición para vos y para la Iglesia.